Allí a principios de año denunciamos más bien a mediados de año, o segundo, cuarto trimestre, que fueron cuatro meses, en el mes de enero, febrero, marzo, como en abril, denunciamos que hubo un incremento muy inusual de incidentes que estaban atentando contra el normal funcionamiento del sistema. Por ejemplo, billos rotos se disparó, casi que triplicándose el número de billos rotos que se produjeron en esa ocasión, en dos meses consecutivos, y casualmente hicimos la denuncia y comenzamos a regular la seguridad en ese sentido y disminuyeron significativamente, nos pareciera que había una suerte de correlación, pero también la apertura de puertas de forma injustificada. Denunciamos en ese momento que un grupo de usuarios había observado cómo, en efecto, la versión que nosotros proporcionamos de que se habían aperturado unas puertas por unas personas que habían hecho una manipulación mecánica del sistema, había sido cierta, es decir, los vieron haciendo eso. Y así, como esa especie, otras que fueron observadas, fueron denunciadas, afortunadamente hemos seguido redoblando en la educación ciudadana, hemos seguido redoblando en el esfuerzo en materia de seguridad, al día de hoy han disminuido y esperamos que siga siendo así. Recuérdate que una de las cosas que hicimos fue incorporar a más de 600 becas estudiantes que ahora se apuestan en todos los andenas para prestarle orientación a los usuarios y también sirven como disuasión porque tenemos muchos ojos multiplicados a la hora de que alguien es populoso quiera eventualmente revertir. La falla que se registró ayer a las seis y media de la mañana. Una rotura de la motriél. ¿Me puedes explicar un poco cuál es la forma? Sí, nosotros, recuérdate que estamos cambiando todos los ríeles de la línea 1, también todos los cables, y como estamos cambiando también todos los trenes, porque hemos explicado que el sistema ya ha cumplido su ciclo de vida y se impone entonces un proceso de rehabilitación que viene avanzando ya desde hace unos años. Pero esto se hace en todos los temas del mundo. El metro de Madrid tardó seis años en hacer su rehabilitación de la principal ramano. Ya llevamos cerca de cuatro años desde que se inició el proyecto hasta la fecha. Nos llevará como un año más finalizado. Y en este cambio de ríeles sabemos que hay zonas sensibles donde hemos estado interviniendo, pero son más de 80 kilómetros de ríeles, y que se hace solamente en cuatro horas nocturnas. Tenemos una máquina, un vehículo que nos permite ocultar en tiempo real la condición del riel. Sabíamos que en esa zona de Vía Buena estamos interviniendo y fue gracias a que teníamos observado esa condición inestable. De ese punto hay otros puntos donde están completamente observados, que pudimos actuar rápidamente. Entonces es normal que un sistema que tenga vencido sus partes fundamentales, en este caso de la Vía Feria, pueda presentar este tipo de condiciones. La rotura de ríeles en otras partes del mundo es la cosa normal que existe. Y nosotros afortunadamente tenemos un equipo que casi que en tiempo real logra solventar el cambio de un riel que implica una logística importante. O sea que los ríeles en la línea 1 están vencidos. Un buen número. Están vencidos todos. Pero nosotros ya hemos cambiado más del 70% de los rieles y seguimos avanzando. Pero tenemos que, por ejemplo, cambiar los aparatos de vía, es decir, los cambios abiertos. Pero para hacer eso hay que detener el servicio porque el intercordate que hay en este tiempo es solamente dos canales. Uno que va en un sentido y otro que tiene dos sentidos. Si se presenta una falla en un canal, no puedo pasar los trenes. Tengo que detener todo el sistema. Entonces cualquier incidente que ocurra supone algún rastocamiento del servicio. Y la reparación o el mantenimiento que hacemos nosotros por la demanda de la ciudad se hace apenas en cuatro horas nocturnas. En cuatro horas nocturnas cambiar rieles de 15 metros de longitud en un túnel confinado tú entiendes, no se hace rápidamente. Hay que hacerlo además con mucho cuidado, observando todos los parámetros de seguridad y las nuevas técnicas que en la materia. Nosotros hicimos una consulta en redes sociales, aprovechando que esto estaba acá. Y, bueno, los usuarios preguntan cosas muy puntuales y todos coinciden en, o se quejan en la baja calidad de las tarjetas. ¿Qué nos puede decir de eso? Y por último, un usuario pregunta, Daniel Fernández, ¿cuándo habrá información exacta sobre la línea 6? La unión del zoológico y la rinconada a la fecha de inicio. Yo comienzo por ahí, se trata de un proyecto que ya ha sido aprobado por el Presidente de la República y fue aprobado el proyecto. Ahora hay que hacer la ingeniería de detalle, es decir, el cálculo de por dónde va a pasar el alineamiento, los estudios de sondeo del suelo para identificar cuál es la mejor técnica de excavación que hay que hacer allí. Y entonces estamos finalmente, para no aburrirte con elementos técnicos, haciendo su proyecto técnico, es decir, la ingeniería del detalle. Cuando tengamos la ingeniería del detalle podemos avanzar ya en los inicios de las obras. Pero, en todo caso, el proyecto supone la conformación de un anillo que permita conectar la línea 2 con la línea 3 de forma directa y no como lo hacemos ahora a través de la línea 4. Es un proyecto que nos va a permitir darle mayor dinamismo a la circulación de trenes a lo largo de toda la ciudad capital. Y en relación a otro tema... Las tarjetas, la baja calidad de las tarjetas. Bueno, no sé, no sé si podemos... Lo pregunta Octavio Chong. Bueno, es una persona. Bueno. Una persona o dos personas. Está bien, está bien, pueden haber, pero tú sabes que eso no es representativo. Nosotros hacemos estudios muy, muy serios que no publicamos normalmente que mide la calidad de nuestro servicio y mide la calidad de nuestros productos. Y la aceptación de las tarjetas ha sido abrumadora. Ahora, existen condiciones de uso de la tarjeta que a veces no son las más adecuadas y luego alguien se puede quejar porque inspirado que la tarjeta le durara más, pero si no tuvo un uso adecuado, quizás la tarjeta se deteriora. Lo que te quiero decir es que este tipo de tarjeta es la que se utiliza en casi todos los sistemas del mundo. Nosotros tenemos una tarjeta plástica que dentro de poco lanzaremos al mercado, pero fundamentalmente para usuarios direccionados. Por ejemplo, estamos pensando en una tarjeta plástica para los adultos mayores o la tarjeta plástica para los estudiantes, para que tenga mayor capacidad de carga. Y eso supone una inversión importante para la decoración de la plataforma. Esas tarjetas, si no son bien manipuladas, sin duda, pueden vencerse antes de su tiempo útil, pero haciendo un uso correcto, te garantizo de que dura lo que nosotros hemos dicho, aproximadamente un año sin que se haya, sin que se pierda. Otra pregunta. Y la última.